Debido a problemas financieros en las escuelas públicas, el costo de los útiles ha aumentado. Eso también causa mayor dificultad en el presupuesto de las familias que tienen hijos en edad escolar. Pero no se desanime que aún quedan opciones accesibles para comprar cuadernos, lápices y crayones. Fernanda Mejía nos tiene el reporte. El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Por eso nos dimos la tarea de visitar Target, Walmart y Dollar Tree para comparar los precios de los útiles escolares. Acompáñenos. Iniciando con Target, que posee una amplia gama de útiles escolares, pero sus precios pueden ser usualmente un poco más altos en comparación con otros lugares. Los lápices, cuadernos y crayones andan entre un dólar hasta los 30 dólares por producto. Es decir, en Target puedes encontrar para todo presupuesto, pero las opciones económicas son escasas. Walmart tenía una área reducida para útiles escolares, pero sus opciones van entre los 25 centavos con estantes vacíos hasta los 8 dólares por producto, teniendo una media entre 3 o 4 dólares por artículo. Según recientes investigaciones, alrededor del 62% de los padres optarán por comprar en un minorista más asequible y aproximadamente la mitad elegirá marcas menos conocidas. Este comportamiento de consumo resalta la prioridad del valor sobre la lealtad a las marcas. Por otro lado, Dollar Tree es conocido por su enfoque en precios bajos, con la mayoría de los útiles escolares a 1.25 centavos cada uno, lo que se logra visualizar desde la entrada del establecimiento. Esta tienda tiene más variedad que Walmart, pero está un poco más desorganizada. Y tú, ¿dónde compras los útiles escolares y cuánto inviertes? Desde Bellevue, para Jaime Méndez News, soy Fernanda Mejía.